Muy buenas noches, a las doce de la noche, en un par de horas, concluyen las campañas para las elecciones intermedias del domingo seis de junio, y como es también el último día que se pueden compartir encuestas, tendremos nuestra tradicional mesa de encuestadores para examinar qué dicen ya las últimas preferencias electorales, tanto en la elección federal para renovar la Cámara de Diputados, como en las elecciones de quince de los treinta y dos gobernadores de la República. Doy la bienvenida a Lorena Becerra, del periódico Reforma. Lorena, buenas noches. Buenas noches, gusto en saludar. Jorge Buendía, de Buendía y Márquez. Jorge, buenas noches. Buenas noches, hola a todos. Francisco Bundis, de Parametría, Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ulises Beltrán, de BGC, ¿cómo estás, Ulises? Buenas noches. Encantado, como siempre, Leo. Hola a todos. Y Roy Campos, de Consulta Mitowski, Roy. Buenas noches, colegas. Bueno, vamos a empezar con, tenemos muchas, tengo muchas preguntas. Vamos a empezar con la elección federal. Recordarle al público que solamente se va a elegir a nivel federal los quinientos diputados. No está en juego ni el Senado de la República, ni la presidencia de la República en esta elección intermedia. Comienzo contigo, Paco. Primera pregunta, Morena, Morena, el partido del presidente, por sí solo, por sí solo Morena, sin sus aliados que son el PT y el Verde, tendrá mayoría absoluta, es decir, 51% para reformar las leyes y aprobar el presupuesto? Muy poco probable. Yo creo que se podrían acercar a los 250 más uno, pero creo que están bastante alejados. Lamentablemente, para esta elección vamos a depender de muchas condiciones, más allá de la parte regional, de cómo hayan distribuido sus candidatos por distritos, de la eficiencia que puedan tener en esta elección, que va más allá de la preferencia que tenga, pero un escenario donde pudieran llegar ellos solos a los 250 o 50% de la cámara más uno, creo que se ve muy complicado ellos solos. Jorge Buendía, ¿estás de acuerdo con lo que dice Abundis? Coincido. No, difícilmente va a alcanzar la mayoría absoluta, y esto también tiene que ver con que ellos decidieron, o sea, Morena decidió a través de los convenios, que no quería obtener muchos distritos de mayoría, sino cederlos a sus compañeros de coalición. Creo que la estrategia, digamos, electoral en este año fue que la coalición lograra la mayoría absoluta, la coalición Morena-PT-Partido Verde, y no tanto Morena per se. Lorena Becerra, del Periódico Reforma, hoy publica el Periódico Reforma. ¿Coincides tú en que Morena, por sí solo, no va a lograr mayoría absoluta? ¿Qué tal, Leo? Sí, lo que estamos viendo, básicamente, es un escenario nacional de Morena con sus aliados, con 48% de la intención de voto, y de la coalición opositora con 40%. Difícilmente se puede de esto asignar el número de asientos, ¿no? Sí luce complicado para Morena por sí solo. Tener el 50% más uno, eso va a requerir de sus aliados para ese escenario. Perfecto. Hay que decirle a la gente que hoy por hoy sí tiene 256 diputados Morena por sí solo. Roy, ¿tú cómo ves? No lo va a lograr por sí solo, como no lo logró en 2018, como nadie lo ha logrado desde 1994, y como no lo lograría, incluso sin los convenios de coalición, porque le haría falta porcentaje y tener ocho puntos de sobrerepresentación. Es decir, Morena no logra, ni lograría, ni nadie lo ha logrado desde 1994. Ulises, tú tienes la última palabra. Creo que tu encuesta de hoy también comprueba eso, ¿no? Por sí solo Morena no tendría mayoría. Definitivamente no. Creo que esa es la probabilidad. Sería una gran sorpresa. Básicamente, ya lo dijo Jorge, no quisieron buscar una mayoría de ellos. Los dieron a sus aliados para buscar mejor, una mayor ventaja en el reparto de curules de representación proporcional. Entonces, no, definitivamente estoy de acuerdo. Es muy, muy poco probable. Sería una gran sorpresa que Morena por sí solo logre la mayoría calificada. Y sí, me sigo contigo, Ulises. Ahora vamos Morena más sus dos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que por cierto, son dos partidos que vienen del antiguo régimen, ¿eh? No se nos olvide, porque el presidente critica mucho al PAMPRI y al PRD, pero no critica a sus aliados, el PT y el Verde, que también son miembros, digamos, distinguidos de la partidocracia que nos gobernaba antes. Con esta alianza, esta coalición gobernante, vamos a llamarlo, ¿sí alcanza la mayoría absoluta, 51%, Ulises? Lo más probable es que sí. Todo parece indicar que pueden y pueden llegar a una cantidad de votos que les permite tener desde la mayoría simple, es decir, más de 250 votos, con lo cual definitivamente pueden aprobar el presupuesto de egresos de la federación, revisar la cuenta pública, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, no sabía que todavía existe eso, y ratificar a funcionarios federales. Yo creo que esta última comisión es delicada, importante, y efectivamente creo que como coalición pueden tener la mayoría simple. Roy, la coalición gobernante, mayoría simple, absoluta. Sí, lo doy casi como un hecho, ¿no? Que tengan más de 251 los tres partidos, los tres partidos o más juntos, porque además si alguno de los pequeños tiene diputados, también va a entrar a esa coalición. Creo muy factible que López Obrador, o sea, que López Obrador logre conformar una mayoría simple. Sí, Lorena, pero va a depender de estos dos chicos, del PT y del Verde, ¿no? Sí, yo creo que aquí es importante, o sea, creo que estamos hablando de escenarios probables, ¿no? Sí. Como bien comentan. Este es un escenario, como bien comentan, este es un escenario muy provisar, que con las encuestas que tenemos, que básicamente nos dan una intención de voto a nivel nacional, en la que nosotros traemos también tiene representatividad por circunscripción, no es suficiente para llegar a ciertas conclusiones. Hay una parte muy importante que tenemos que resaltar, que es el desempeño en distritos. ¿Por qué? Pues muchos distritos. Distritos. ¿Por qué? Pues muchos distritos de mayoría los necesitan, Lorena, son 300, ¿no? En 18, 300 distritos, que es lo que le permitió tener un buen desempeño, una buena composición en la Cámara. Hay que ver qué pasa con esos distritos que por hoy, digamos que el escenario político-electoral a nivel local luce muy competido y eso sí tendríamos que tenerlo en mente, ¿no? Sí, esa es una de las grandes cuestiones de esta elección, ¿no? Si el voto local, ya vamos a hablar del voto local, donde ha habido cambios importantes, va a jalar al voto federal. ¿Cuál es tu perspectiva, Jorge, sobre el tema de la mayoría absoluta? ¿Sí la logran con los tres partidos? Es altamente probable. Digamos, los niveles de votación en los que se encuentran, tanto Morena como sus aliados, te haría pensar que van a alcanzar esta mayoría absoluta. Es lo que se conoce como el efecto mecánico del sistema electoral que tiende a sobrerepresentar al partido más grande. Entonces, sería previsible que alcanzara la mayoría absoluta. Y tú estás de acuerdo, ¿no? Francisco, la última vez que veniste dijiste eso ya pasó, ya no es noticia si van a tener la mayoría absoluta, ¿no? Sí, yo lo comparaba con la pregunta en 2018 de si iba a ganar el actual presidente López Obrador o no. Creo que en ese momento la pregunta era si iba a pasar de 50 puntos o no. Vimos que al final obtuvo 53% de la preferencia. Aquí yo creo que la pregunta sería más bien qué tan cerca podría llegar esta coalición, esta alianza de juntos, haremos historia, de la mayoría calificada o de la mayoría constitucional. Y yo creo que es ahí donde, pues, creo que diferimos mucho. No tanto en las mediciones, creo que ahí estamos, tenemos bastantes coincidencias. No hay un debate ahí si queda arriba PRI o PAN o qué pasa con las fuerzas emergentes. Pero creo que, digamos, cualquiera que haya modelado una estimación de curules, pues, está calculando un número entre 251 y 333. Y, bueno, ahí hay 82 diputados del medio, ¿no? Entonces puede estar en cualquier lado, ¿no? Pero creo que prácticamente todos estamos arriba del 251. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que creo que es la que por lo menos los medios vamos a estar siguiendo muy de cerca el próximo domingo. Si la coalición gobernante Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México obtienen mayoría calificada, 333 diputados, que les daría el poder, la supermayoría, para reformar la Constitución. Aquí, por lo que estoy viendo en el Poll of Polls, ya actualizado de Oráculus, traerían 314. Quiere decir que estarían a 19, Roy, de lograr los 333. ¿Cómo la ves tú? A ver, primero es justo en este momento es donde vale la pena volver a recordar lo que son las encuestas. O sea, nuevamente, se pone 314, pero la estimación es la probabilidad de que lo tenga. Y el Polls de Oráculus dice, 31% de probabilidad de que llegue o supere ese número. Entonces, lo que estamos hablando es de momios, ¿no? Para aquellos que les gustan las palabras de momios, hay un 7-3, ¿no? De cada 10, 7 probabilidades de que no la obtenga, 3 de que sí la tenga, ¿no? Y como tú has dicho en varios lugares, una probabilidad pequeña no es una probabilidad nula. Existe esa probabilidad, ¿no? Son palabras textuales tuyas, por cierto, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando, si ahorita tuviéramos que apostar, pues si apostáramos a la mayor probabilidad y queramos, no la va a tener, ¿no? Pero existe esa otra posibilidad. Que sería, Ulises, la gran victoria del gobierno, ¿no? Mantener, porque hoy la tienen, la construyeron ex post, ¿no? La mayoría calificada, hoy la tienen. Sería una gran victoria tener la mayoría calificada. ¿Cómo ves tú, Ulises? No, sin duda. O sea, eso es exactamente lo que puede configurar una noche electoral muy ventajosa para el partido del presidente, o para el presidente. Más que para el partido del presidente. Efectivamente, yo por lo menos tengo 318 diputados de la coalición, 318 diputados, lo cual no le alcanza para los 233. Está 18 corto. Y esto es muy interesante mencionar que se debe, cambió mi estimación, porque hay una disminución del voto por Morena, que yo he observado entre febrero y ahora, de 45 a 40%, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se ve poco probable. Me gusta mucho que lo pongan, como lo mencionó Roy, como lo has dicho tú a veces, más bien en términos de momios, la probabilidad de que gane la mayoría calificada se ve lejana, o se ve una probabilidad no nula, como decimos, y baja, ¿no? Bueno, baja, Jorge, 31%, así muy, muy bajo el momio. Digamos que Leicester City, cuando fue campeón de la Premier League, tenía una probabilidad más baja y ganó la Liga Premier. 31% probabilidad, ¿no? Es lo que da el modelo de Oraculous, Jorge. Así es. Es poco probable, pero ciertamente la posibilidad existe. Y además habría que señalar que hay muchas interrogantes todavía que se necesitan disipar para la estimación de la composición de la Cámara. En particular, si los partidos pequeños, ¿cuántos tienen el registro? ¿Cuántos no lo logran? Porque ciertamente esto va a impactar cómo se redistribuyen o cómo se distribuyen los diputados de representación proporcional, ¿no? Creo que sí hay muchas condicionantes, como bien señalaba Lorena, no más allá del voto a nivel distrital, sino quiénes logran el registro, quiénes sí lo hacen. Si, por ejemplo, es mucho más competitivo en ciertas zonas la coalición opositora que en otras, pues esto va a cambiar la correlación de fuerzas, porque mucho depende de los distritos de mayoría que obtengan. La asignación de diputados de representación proporcional es muy sencilla. Es valga la redundancia proporcional, salvo cuando se aplique al candado de mayoría. Pero todo depende de cómo se dé el reparto de los distritos de mayoría. Lorena, ¿cómo tú ves el tema de la mayoría calificada? De la mayoría calificada sí coincido. Es una probabilidad muy baja, es muy lejana. Y yo creo que aquí también es importante, para no también ser repetitivos, tomar en cuenta que, a diferencia del 2018, en donde Morena y sus aliados eran preponderantes en el Congreso, y luego teníamos como dos fuerzas pequeñas, el PAN y sus aliados, el PRI. Ahorita lo que vemos, yo creo que es importante también poner atención en el desempeño de la coalición opositora. Vamos a ver si vamos a tener un Congreso en donde Morena y sus aliados tengan un grupo importante de curules, y por otro lado, la coalición opositora, que ahora sí es una coalición opositora, tenga otro grupo. Entonces, eso nos llevaría a un escenario de una confrontación política casi permanente durante los siguientes tres años. Esto es muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Totalmente de acuerdo, y hay que recordarle también a la gente que en el Senado no tienen mayoría calificada. O sea, ahí sí la minoría opositora ha bloqueado varias cosas, ¿no? Esto se replicaría, Francisco, ahora en la Cámara de Diputados. Sí, y yo creo que por eso la mayor parte de la expectativa está en el Congreso, en lo que va a suceder. Pero dadas estas variables que tenemos de incertidumbre, sobre todo yo creo que la parte judicial, honestamente no creo que vamos a saber cuál va a ser la composición del Congreso hasta por ahí de agosto. O sea, yo creo que entre las regulaciones que el INE acordó el 19 y el 25 de marzo, en la cual previene sobre el tema de la sobrerepresentación, no para la coalición, para cada partido en particular, que es importante destacarlo, porque sí hubo alguna iniciativa que fuera sobre la coalición, es decir, que la coalición no pasara del 8%, pero el acuerdo final es que cada partido en lo individual no pudiera pasar de ese porcentaje. Lo que es interesante es que en realidad no necesitan mucha más sobre representación, ya sea Morena o el PT o el Verde, con los porcentajes que tienen para poder estar cerca de los 300 diputados, por poner un número, digamos, acercándose a los 333. Y hay otro elemento que creo que no hemos mencionado, que es estos partidos de nuevo registro, que podrían estar entre 3 y 5 puntos, pero creo que no veo una sola medición que haya dicho que lleguen a 3%, más los votos nulos, que dado que las alianzas son parciales, también podríamos estar entre 3 y 4%, lo cual daría una especie de 8%, 9% que tendría que redistribuirse, y pues obviamente el gran ganador de esto es el que tiene mayor porcentaje. Entonces, si bien nosotros estamos, el día de ayer reportamos 40% de preferencia, este porcentaje se puede ir sin problema a 43, 44, y con otros 2 puntos de sobre representación o 3, Morena podría estar en 47% de las curules. Y yo creo que este elemento para esta elección puede ser un componente muy importante por la cantidad de partidos buscando registro, la baja probabilidad que tienen de alcanzarlo, dadas las tasas de participación que creo que van a ser altas, más el voto nulo, entonces hay que aumentarlo en un 8%. Pues está interesante eso, precisamente, déjenme dar otra ronda acerca, ya lo ponía sobre la mesa, tanto a Bundis como Buendía, el tema de los partidos chicos. He revisado las encuestas, hay tres nuevos partidos que recientemente adquirieron el registro, redes sociales progresistas, está el Fuerza Social por México, y está el tercero, que es el partido Encuentro Solidario, que es el PES, que trató de regresar. Esos partidos por ley tienen que ir separados en esta elección, y también veo encuestas donde el PRD y el PT están en la tablita, Jorge, podrían perder el registro. Es decir, estamos ante la posibilidad de que no solamente esos tres no alcancen para mantener el registro, sino que dos actuales pierdan también el registro. Esto sí cambiaría por completo la conformación del Congreso. Como lo señalaste, dos distinguidos miembros de la partidocracia podrían estar concluyendo su participación en el sistema de partidos. Creo que sí es algo muy importante lo que puede estar pasando en particular con el PRD, que vemos que ha tenido un debilitamiento gradual con la salida de Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente está en la tablita 3%. En el caso del PT son menos las estimaciones donde pierde el registro, pero ciertamente siempre existe la posibilidad. Y no olvidar que en 2015 lo perdieron y después hubo una elección extraordinaria donde la recuperaron, donde recuperaron el registro. Entonces, históricamente, digamos, o los precedentes, pues sí apuntarían a que el PT está luchando, digamos, por mantenerse. La gran incógnita ahí es el caso del PRD, por lo simbólico que fue. Fue un partido gobernante de muchas entidades de la Ciudad de México. Y lo que estamos viendo, por ponerlo en estos términos, es la agonía del PRD. Va perdiendo votación paulatinamente. Hoy día tiene solo una gubernatura, con buenas posibilidades de retenerla precisamente a través de la coalición. Pero ciertamente está en una posición muy, muy endeble. A ver, yo sé que todos ustedes me van a decir que es muy difícil, y tienen toda la razón, capturar las preferencias reales, las intenciones de votos de los chicos, por un tamaño de muestra. Lorena, pero ¿qué te dice la tripa? Si tú que llevas muchos años en esto, todos ustedes llevan muchos años en esto, ¿qué te dice tanto de los tres partidos que están buscando mantener el registro, como del PT y del PRD? ¿Libran el 3%? Bueno, de hecho, la encuesta que nosotros publicamos ayer en la noche, hoy ya en impreso, que es muy grande, son 2.500 casos en vivienda, con representatividad por circunscripción, no trae bien posicionados en ninguna de las circunscripciones y a nivel nacional, ni a los nuevos partidos, ni al PRD, ni al PT. Y de hecho, incluso el verde está en 3%. Entonces, yo pensaría que mucho tiene que ver con, obviamente, la movilización que podamos ver el domingo, que eso es importante, sobre todo para los partidos de nueva creación. Redes sociales progresistas, por ejemplo, me parece que puede tener algún tipo de actividad ese día. Pero a mí me parece, lo veo complicado, lo veo complicado precisamente por la polarización que estamos viendo, que se detecta también en este estudio que publicamos. Hay una gran polarización en el electorado. Estamos viendo que cada vez crece más la oposición a López Obrador o los sentimientos de rechazo, incluso, bueno, obviamente a Morena se extiende. Entonces, creo que si seguimos con esa tendencia, va a ser muy difícil que todos estos partidos, todos estos, obtengan registro o conserven en caso del PRD y el PT. Pues fíjate eso, Paco, por lo que decías, podría ser un tsunami que acabaría favoreciendo efectivamente a Morena, ¿no?, por el tema del recálculo de los porcentajes. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, a ver, tu tripa de encuestador con estos cinco partidos? Más que tripa, me voy a antecedentes. Casi siempre a estas fuerzas electorales les había ido bien aquellas que tenían, llamémosle músculo, ¿no?, por ejemplo, dependiendo de un sindicato, de la movilización de maestros, y tenías en una intermedia bajas tasas de participación. Entonces, llegar a dar el porcentaje del registro era relativamente más fácil. Yo creo que el primer problema que tienen ahora es que las intermedias han subido en tasas de dos, de tres o cuatro puntos en las últimas elecciones de 2003, 2009, 2015, 41, 45, 48. A esa tasa, si hubiera este nivel de concurrencia, deberemos de estar en 50 puntos, 51. Sómale los 15 estados, los 15 estados que tienen elección para gobernador, más las 2.000 alcaldías, que es la elección que ubica más el elector. Eso te pone niveles de entre 53. Yo creo que esta puede ser una elección histórica en participación, porque sería la primera vez que en una intermedia pasamos de 50%. Pero a ver, ¿qué te dice eso para los partidos chicos? Bueno, yendo a esto, con 53%, un padrón de casi 95 millones, 94.700.000, cada punto porcentual son 500.000 votos, lo cual implica que ellos tendrían que sacar a votar un millón y medio, y se me hace que está complicadísimo. Ahora, ahí estamos divididos entre estos partidos emergentes o aquellos que sí se han visto, yo creo que perjudicados en su alianza, que es el caso, yo creo, del PRD, pero no veo que sea el caso, el otro extremo sería Convergencia, que es un partido que se ha ido por la libre. Movimiento Ciudadano, ya no se llama Convergencia. Perdón. Ahorita quiero entrarle a Movimiento Ciudadano, es mi última pregunta sobre el T, sobre las elecciones federales, pero bueno. A él creo que, a ese partido, eso habla de que es un partido del antiguo régimen, y yo también supongo, pero MC, por ejemplo, creo que le va a ir muy bien por su publicidad, porque cuando lo hemos visto en cualitativos, todo mundo opina de maravilla, y eso también pasa en estas elecciones. Cuando dos partidos se enfrentan muy fuerte y la gente quiere salir a votar, se va por una de estas opciones, y yo creo que ahí está el verde y ahí está MC. Muy bien, pero entonces sí se va el PT y el PRD, en tu opinión, ¿sí o no? Yo creo, el PT lo veo en esta coalición que le favorece, y yo creo que lo que lo salva esta vez es que va con Morena, igual que en el 18. En el 18 tuvo cuatro puntos, básicamente por esa alianza. Y el verde, aún con la alianza con el PRI, obtuvo casi cinco, por eso a mí no me sorprendería que quede en seis, siete, pero al que sí veo enfrentado en campañas electorales, en medio de su alianza que está pues con el embate de Morena, es al PRD. Es al único que yo sí vería con el peligro de que no llegue a los tres. A ver, te estás riendo, Roy, ¿por qué te ríes? Tienes razón, el PRD, a ver, el PRD logra, porque tenía bastiones fuertes, sus votos estaban concentrados, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, y Michoacán, y Michoacán todavía lo gobierna, digamos que ahí todavía puede haber un PRDismo, pero en otros lugares fue vaciado, el PRDismo en la Ciudad de México, PRDismo en Tabasco, PRDismo en Oaxaca, PRDismo en Guerrero, como que ha desaparecido. Entonces el PRD está en verdadero peligro, o sea, y además, perdido en una alianza, en donde no es partido principal, pues para que alguien diga, entonces como voy por la alianza, voy por el PRD, está muy difícil. Entonces el PRD sí tiene un verdadero peligro. Y en términos históricos, a ver, en 2003 hubo 11 estados, y perdieron registro 5, y en 2015, para mí el PT lo perdió. No, claro, totalmente. Sí, perdieron 3, así que digamos que en esta, que lo pierdan 3 o 4, sería lo esperable. Entonces yo creo que son los 3 nuevos, están en verdadero peligro, y el PRD está en verdadero peligro. El que podría salvarse entonces sería el PT. ¿Tú cómo ves, Ulises, viejo lobo de mar? A ver qué te dice la tripa. Bueno, no hay mucho afecto a mí, me dicen los datos. Y aquí quisiera señalar algo. En las de medio sexenio, generalmente, hay un voto ligeramente mayor por partidos chicos. Yo digo que es un, se da el lujo al elector de poner un voto boutique, ¿no? En el cual no le importa tanto, y lo pone. Pero en este caso, yo creo que lo mencionó Paco, de alguna manera, lo que le hace muy difícil a los otros partidos chicos, entre ellos al PRD, es la presencia de Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos, tienes una opción adicional de un partido nuevo, del que no has oído, etcétera, etcétera, y no tienes por qué ir con partidos del antiguo régimen, como los que están ahí. Entonces, el crecimiento del Movimiento Ciudadano, de cinco a nueve, pues yo creo que es muy importante, y es precisamente esta opción de partido chico, por decirlo de alguna manera típica de elecciones intermedias, pues se está manifestando, y ciertamente, pero desgraciadamente para los partidos chicos, como son PT, etcétera, está concentrando el Movimiento Ciudadano. Bueno, pues esa era mi última pregunta, ya la contestaste, el Movimiento Ciudadano quiere, pues a ver por qué no agregan, cuánto traen ustedes a Movimiento Ciudadano, que por cierto puede traer cinco, siete, nueve puntos, pero creo que de distritos, según veo en el modelo de Oráculus, podría ganar dos, y tener una representación mucho más limitada en la Cámara. ¿Tú cómo ves, Lorena, a Movimiento Ciudadano? Nosotros tenemos a Movimiento Ciudadano en siete por ciento, creo que Movimiento Ciudadano ha hecho una muy buena labor en presentarse como un partido nuevo, que puede ser una opción para los votantes que no están contentos con Morena, pero que no están dispuestos a regresar a los partidos tradicionales, como mencionó Paco, pues es un partido que viene desde hace mucho tiempo, ha estado en el contexto político como convergencia, pero aún así ha logrado tener esta comunicación, de presentarse como una opción fresca, ante la polarización que yo comentaba hace rato, nosotros habíamos preguntado para tratar de diferenciar entre estos votantes, entre dos opciones, ¿no? Estábamos mejor antes de que llegara López Obrador, el 38 por ciento coincide con esa frase, que es el que vemos que es duramente opositor, que está dispuesto incluso a votar, a hacer un voto utilitario, ¿no? Digamos que podemos ver el voto útil el domingo, y les preguntamos, las cosas no están tan mal como para regresar a los gobiernos del PRI y del PAN, y 47 por ciento nos dice eso, dentro de ese 47 por ciento, obviamente hay muchos simpatizantes del presidente, pero creo que ahí es donde logra, digamos que, caber, en donde logra posicionarse Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en nuestros datos, la segunda alternativa de la mayoría de los votantes de Movimiento Ciudadano no es Morena. Entonces, ahí por eso también creo que está tratando la coalición opositora de agelar al voto útil, ¿no? O sea, a ver, Roy, si le quita votos a la coalición opositora, entonces, Movimiento Ciudadano. Sí, 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 sí le quita votos. Es decir, a lo mejor, como dice Lorena, odian todavía a la, pero no se irían con Morena. Sí le quita votos a la coalición, sí, y puede que en esos votos que le quita, le quita algunos triunfos de distrito. O sea, ¿no? Puede ser que si Morena y Aliados lograran el 334, alguien hiciera la cuenta y hubiera dicho, distritos que no hubiera ganado Morena, si hubiera ido Movimiento Ciudadano. Sí, sí, lo vamos a hacer. Claro, claro que vamos a hacer ese ejercicio, asumiendo que todos hubieran votado por la coalición opositora, ¿no? Desde luego. Un último comentario, Paco, digo, perdón, Jorge, sobre Movimiento Ciudadano, tomando en cuenta que Paco ya lo mencionó. Creo que tiene que ver Movimiento Ciudadano, está altamente correlacionado con el voto con los partidos pequeños. Si analizamos las encuestas, lo que vemos es una estabilidad importante en el voto por Morena, digamos, las que se han publicado o realizado en las últimas dos, tres semanas, Morena tiene entre 39 y 43 por ciento de la intención de voto efectiva. Entonces, lo que pareciera que hay, digamos, muchas disputas en el voto, que no es de Morena. Y ahí sí encontramos diferencias importantes. Yo te diría que la principal es, digamos, un conjunto de encuestas donde PRI, PAN, PRD, obtienen un porcentaje importante, que incluso superan en la suma más del 40 por ciento, pero en consecuencia hay un porcentaje pequeño o relativamente pequeño para los partidos minoritarios. Y ahí es donde se inserta, digamos, el caso del Movimiento Ciudadano. Nosotros tenemos el 8 por ciento Movimiento Ciudadano. Como señalas, es poco probable que gane muchos distritos de mayoría. Va a ganar pocos porque está muy concentrado. Necesita estar muy concentrado, pero además va solo. Yo creo que si no hubiera ido en Alianza en 2018, también hubiera ganado muy pocos, uno o dos distritos de mayoría, ¿no? Pero el juego de Movimiento Ciudadano no es en la pista federal. La pista federal es básicamente un posicionamiento discursivo, ideológico. Realmente lo que están haciendo es más bien buscar candidatos atractivos para ganar puestos ejecutivos a nivel local. Pues parece que tienen buenas probabilidades de lograrlo, incluso de llevarse dos miniaturas. Esa es la estrategia, que es más o menos la estrategia que han seguido en Jalisco, ganando alcaldía, desde ahí la gubernatura. Pero creo que a nivel federal es básicamente un posicionamiento de tipo ideológico, una plataforma rumbo a dos mil veinticuatro. Desde luego, y bueno, siguiendo la estrategia que en su momento usó el PAN y luego retomó el PRI de ganar el poder federal desde lo local, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora, después de la pausa, a hablar de las quince gubernaturas. Ahí vaya que se han movido las intenciones de votos en varios estados. Regresamos con nuestra tradicional mesa de encuesta. Regresamos con nuestra tradicional mesa de encuestadores. No, déjeme decirle que para mí es un privilegio estar con, yo crean, con los que yo creo que son los mejores encuestadores de México, a unos cuantos minutos de que ya no se puedan difundir encuestas. Ahora vamos a pasar al otro plano de esta elección, que es las elecciones locales, y en particular las quince gubernaturas que estarán en juego. Roy, ¿cuáles crees tú que va a ganar el PAN? El PAN pelea en cuatro, por cierto. El PAN pelea en cuatro. Pone en riesgo tres, porque Nayarit no se la cuento como del PAN. Pone en riesgo tres y pelea en cuatro. Y creo que de esas cuatro puede ganar tres o cuatro. Pelea en Bacalifornia, perdón, pero en Bacalifornia Sur, pelea en Querétaro, pelea en Chihuahua, y pelea en San Luis. ¿No? Entonces, está peleando cuatro, yo creo que puede ganar tres o cuatro de esas, ¿no? El PAN. Pero esos, en San Luis van en alianza, o sea, porque hay que hacer la distinción. Pero con un panista, porque muchos lugares van en alianza, ¿no? También van en alianza en Sonora, van en alianza en Sinaloa, pero en San Luis es alianza con un panista. Ok. Por eso es lo que digo el PAN. Es una coalición de opositora, digamos, o no, porque en San Luis gobierna el PRI, pero el candidato es del PAN, ¿no? Es del PAN, Octavio Pedrosa. Ok, a ver, Lorena, ¿tú cómo ves para el PAN? Para el PAN, bueno, es que igual San Luis Potosí, pero está sumamente competida, Chihuahua igualmente, la traigo un punto arriba a Maru Campos, ¿no? Sí. Y Baja California Sur, que obviamente Querétaro, que es una que se ha dado por descontada, ¿no? Es la única que se tenía como descontada hace unos meses, en que Morena decía que iba a ganar 14 de 15, pues solamente descontaban que iban a perder en Querétaro a Bundis. ¿Quién va a ganar? ¿Morena? Perdón, ¿el PAN dónde crees que tú va a ganar o dónde es competitivo? Sí, coincido, salvo San Luis, y lo saco no solamente porque Pedrosa va en coalición, sino porque donde el PAN está más fuerte, y esto es interesante, es donde va solo, es decir, es Querétaro, es Chihuahua, y es Baja Sur. Sí. Donde va en coalición, pues no está claro. Yo creo que, digamos, Querétaro, el Bajío en general, yo creo que es la región más panista del país, se disputa entre Querétaro y Guanajuato, pero sí coincido en que para mí serían esas tres, yo no metería en esa bolsa a San Luis porque me parece, entre que es coalición y no me queda claro que fuera una victoria del PAN si llega a pasar. O sea, ¿tú crees que va a ganar el famoso Pollo Gallardo del Partido Verde y del PT en San Luis? Yo creo que está arriba, sí. Sí. Ulises, ¿tú cómo ves para el PAN? Bueno, sí coincido plenamente, digo claramente de Querétaro, por supuesto, Baja California Sur, me sorprende que Chihuahua se haya hecho tan competitiva, realmente siempre, digo, como empezó esto estaba muy avanzada, a mí me sorprendería que no gane Chihuahua, y pues más allá de eso, lo de San Luis Potosí para mí es un misterio también, porque pues ahí es este personaje Gallardo que de repente obtiene votos, ¿no? Entonces, pero yo veo claramente Querétaro, Baja California Sur, y me sorprendería que no gane en Chihuahua el PAN. Jorge, ¿tú coincides? Sí, Chihuahua, Baja California Sur y Querétaro, yo creo que los va a ganar Acción Nacional con sus candidatos. El caso de San Luis Potosí es de los que yo tengo realmente como inciertos. Ciertamente hay encuestas más recientes que te hablan de una tendencia desfavorable a Gallardo, es decir, va cayendo en su voto, pero realmente está muy competido, yo creo que es de las que realmente vamos a tener que esperarnos para saber quién es el ganador, porque creo que cuando tienes figuras como Gallardo, que trascienden a sus partidos, es decir, son muy conocidos, son populares, y postulados por partidos pequeños, pues que generan mucha impredictibilidad en las decisiones. A ver, déjenme rápido, me voy con Movimiento Ciudadano, y creo que todos en las encuestas traen arriba a Samuel García de Movimiento Ciudadano. ¿Ese sería el pronóstico de ustedes o hay alguien que no esté de acuerdo? Yo la traigo empatada con Adrián. Ah, tú la traes empatada con Adrián. Sí, yo no lo tengo tan claro. ¿Tú, Roy? Es con cosas distintas, una es traerlo arriba, sí, pero uno, dos puntos, algo así, entonces estoy más con Paco, ¿no? Es una elección competida. Es una elección competida, que la puede ganar el PRI o Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. Ahora, me voy a la otra de Movimiento Ciudadano, que quizás sea la más interesante. Campeche. Es Campeche, que esa sí se la están disputando las tres, ¿no, Lorena? Sí, nosotros traemos un triple empate en Campeche, y sí fue una sorpresa, ¿no? De Liceo, cómo fue creciendo en las preferencias a empatar a Laira, a Laira, incluso nosotros lo tenemos, aunque están en triple empate, pues está poquitito arriba del candidato de la alianza, ¿no? Del sobrino de Alito. O sea, lo traen arriba al candidato de MS. Traemos ex, exactamente. Pero en margen de error, digamos. El crecimiento. Margen de error, triple empate. ¿Triple empate estamos de acuerdo? ¿Todos ustedes en Campeche? Sí. Muy bien. Ahora, vámonos a Sonora. Sonora también, ahí creo que no hay consenso, Jorge. Así es, digo, yo no veo una contienda cerrada, digamos, números que he visto, digamos, el candidato Alfonso Dorazo tiene una cómoda ventaja sobre Ernesto El Borrego Gándara, ciertamente la declinación movió en tendencias, pero no, no, digamos, yo no esperaría una contienda cerrada, como se avisó. Incluso, si analizas los números de dos mil dieciocho, López Obrador ganó con sesenta por ciento de las preferencias. Es un estado, digamos, donde la presencia de Morena es importante y es un voto de partido importante. O sea, tú crees que está más inclinado. O sea, sí se ha venido cerrando, pero sigue Morena arriba con Durazo. ¿Estamos de acuerdo, Ulises? Sí, coincido plenamente. Me sorprendería mucho un resultado distinto. Hemos visto algunas locales que están un triunfo claro al candidato a Durazo. A mí me sorprendería igualmente mucho que no gane el pan, perdón, Morena, en Sonora. Tú los traes más empatadones, ¿no, Lorena? No, de hecho nosotros traemos ventaja a Durazo. Ah, no, tienes razón. Durazo y de hecho. Sí, sí, sí. Sí, traíamos una medición previa que de hecho no, por eso cuando le íbamos a publicar de Clina, de Clina Burs, entonces hicimos un levantamiento adicional y lo que observamos es que la ventaja era amplia, se redujo un poco, pero sigue siendo una una ventaja, digamos que relativamente cómoda para Durazo. Sí, 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 sí se ha venido cerrando, pero parecería que Morena va va a ganar. Otra que se cerró Michoacán, ¿no? Parece que ahí sí está muy competida entre Morena, y el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Francisco. Sí, muy empatada, ¿no? Por el parecer. Sí, digo que debería ser lo normal después de que cambiaste de candidato, ¿no? Sí. A mí la que me parece rarísima, ahí vemos qué pasa, pero es más bien el caso de Guerrero. Guerrero. Que ya debaten Guerrero si importó el cambio de candidato o no, en Michoacán era lo más evidente. Ahora, me parece interesante que dada la baja aprobación del gobernador, haya una clara convicción de cambio, y que Morón se haya unido a esta campaña, lo cual me hace pensar que le da alguna probabilidad a Alfredo Ramírez, que además tiene mejor imagen que el otro candidato. Entonces, desde el principio, digo, le quedaba muy poco tiempo, pero creo que era un tema de carrera contra el tiempo, ¿no? De si le daba tiempo de darse a conocer. Es decir, cuando te dejan mes y medio de campaña, pues no hay tiempo de propuesta, nada. Tienes que empezar y decir quién eres, ¿no? Entonces, sí, creo que está empatada, pero creo que existiría alguna probabilidad de que Bedoya sacara alguna ventaja, digamos, no sé de mediciones muy recientes, pero simplemente por darse a conocer, ¿no? Y, perdón, una pequeña corrección en Campeche. Sí me parece que está empatada, pero no a tres. Creo que más bien está empatada a dos. Creo que no veo ahí al PRI creciendo. Creo que se está más bien entre Eliseo y Laira. Muy bien. Déjame, creo que se nos va acabando el tiempo y tengo que pasar por todos los estados. Quiero decirte, Lorena, que la, 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 de toda la temporada electoral, la encuesta que más me ha sorprendido es la que sacaron ustedes de Guerrero, donde están empatados la, la Torita, ¿no? Con Mario Moreno, ¿no? Sí, de hecho, ahí a nosotros, la verdad es que también nos sorprendió. Lo que, lo que vemos es que hay, hay mucha fuerza de Mario Moreno en Chilpancingo y en una buena parte de la zona rural. Parece que el PRD también ahí está haciendo su función, digamos, como parte de la alianza, ¿no? Y de hecho, también me llamó mucho la atención que la, que la imagen de Salgado Macedonio no es muy positiva, ¿no? Lo que, lo que le ven a, a, a Mario Moreno es experiencia para gobernar, a ella la ven más cercana a la gente. Entonces, por eso vemos también esa, esa dinámica, hay una parte regional, hay una parte de diferencia de imágenes, ella todavía no es tan conocida, ¿no? Pero sí, eso es lo que explica que esté, que esté tan cerrado en los, en los números que nosotros traemos. ¿Alguien quiere agregar algo de Guerrero para ponerle pimienta al asunto? Jorge. Pues no sé si pimienta, pero un dato adicional, Morena es un estado, Morena, Guerrero es un estado donde Morena compite solo. Ciertamente, esos votos que le pudiera dar el Verde o el PT, los pudiera estar extrañando en estos momentos, ¿no? Pero ahí va solo Morena. Sí, pues es que pensaron que iban a ganar Roy 2 a 1, cuando empezaron estas, estas elecciones, ¿no? Sí, y a lo mejor si Félix Salgado hubiera sido el candidato, estuviéramos hablando de una de las definitivas, ¿no? Porque hay cinco estados por ahí que nunca se movieron en campaña, y este hubiera sido uno de los que tal vez no se hubieran movido, ¿no? Pero todo el cambio, candidato, no candidato, la hija, la forma en que se diga, las encuestas, creo que metió ruido y se cerró. Bueno, eso dejaría a que Morena ganara Sinaloa, Sonora ya la dijeron, Tlaxcala, Zacatecas, Colima, Nayarit, y Baja California. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien no coincide de que esos estados los ganaría Morena? De acuerdo. creo que sí. Nada más un dato adicional de Guerrero, Leo, perdón. Sí. En 2006 fue el único estado en el país donde el PRD obtuvo más votación que López Obrador. Allá hay una convicción como de izquierda histórica muy fuerte que creo que haría a Morena independientemente, que el candidato le daría una fuerza extra, pero nada más como un dato histórico. Bueno, me tengo que ir a una pausa, pero yo creo que entonces por lo que me dicen, el marcador final va a ser ocho a favor de Morena, siete a favor de, pues ya sea fuerzas opositoras, o nueve seis. ¿Ustedes qué opinan? A ver, empiezo contigo, Roy. ¿Ocho a siete? Nueve seis. Nueve seis. ¿Ulises? No sé, entre ocho seis y nueve seis. ¿Lorena? Sí, yo, sí, o sea, sí, coincido con Ulises, estamos en ese rango. Paco. Tiene, tiene que sumar quince, ¿no? Sí, por eso, nueve seis, ocho siete. Ocho siete. Digamos, esos son los dos escenarios que, por los que estamos hablando. ¿Tú cómo ves? Sí, fue la última pregunta que hiciste la otra vez, y no, no, no creo que haya cambiado mucho. Todo depende si tomas a San Luis, y qué pasa ahí, y si llegara a ganar el candidato del verde, si lo tomas como parte de la coalición. No, sí, si es de la coalición, o sea, sí, el verde va con Morena. Tú, Jorge, nueve seis, ocho siete, también, más o menos. Ocho siete, siete ocho, digo, hay incertidumbre ahí. Siete ocho, eso sí, ya sería, ese cambio, ese cambio sí sería noticia, Jorge, nos estás tentando a los medios, para el próximo domingo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, y regresamos a concluir con los encuestadores. Bueno, vamos a terminar nuestra charla con los encuestadores, a unas cuantas horas de ir a votar, ¿qué dicen las encuestas? Ya nos presentaron los resultados, muy interesantes, una elección competida finalmente, la que vamos a tener. Jorge, un último comentario. Yo creo que aquí algo fundamental será el mensaje de las urnas, y yo creo que si el mensaje de las urnas es que en México hay un pluralismo político importante que se refleja en que la pista federal gana Morena, pero es mucho más competido en las elecciones locales, creo que será un buen resultado, digamos, para la democracia mexicana. Interesante. Paco, un último comentario. Yo me diría como la parte inusual de esta elección, diría que puede ser, como ya lo mencionamos, por temas de participación históricamente alto, para una intermedia, que desde hace 30 años que el partido en el poder no llegaba con mayor porcentaje de preferencia que con el que ganó su elección, que dado las 15 gobernaturas y las 2.000 alcaldías, estará por verse todavía el impacto de lo local, sobre todo de las alcaldías, que se me hacen más interesantes de lo que menos tenemos datos, y es lo que está observando más el elector, y ver ese, podríamos tener la elección donde lo local acaba impactando más lo federal. Sí, hombre, ya no hablamos de las alcaldías, ya hay unas interesantísimas. Lorena, ustedes han estado publicando, tanto de Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, ahí también se han movido las cosas, Lorena. Sí, bastante, sí, bastante, y yo creo que, o sea, yo diría como tres mensajes con los que yo me quedaría, ¿no?, de cara a lo que sigue, y la primera es que yo creo que vamos a tres años de una lucha política intensa, porque a pesar de que el presidente, destruir mayorías legislativas, como muchos presidentes lo han hecho, ¿no?, aún perdiendo la intermedia, la oposición sí se está colocando suficientes focos de resistencia, como para que veamos una confrontación política muy fuerte en los próximos tres años. En términos del PAN y el PRI, es sorprendente que el PRI revivió, parecía ser un cadáver y revivió, y en cambio el PAN se ha desdibujado completamente a nivel nacional, y a nivel local sí tiene presencia. Y por último, creo que demostrado que la alianza es la única forma de hacerle frente a Morena, entonces es posible que veamos que esta alianza siga de manera permanente, y no solo coyuntural, en las próximas elecciones estatales y tal vez la presidencia. Oigan, pues la próxima semana que tengamos la mesa post-electoral, probablemente, Ulises, vamos a hablar de lo que los politólogos llamamos una realineación partidista, ¿no?, del sistema de partidos, Ulises. No, no tan radical con respecto a la anterior, no, no, ya ocurrió. Pero digamos, yo voy a decir, concluyo y digo algo muy claro, yo lamento muchísimo que el electorado no haya optado por acotar el poder de este presidente, es una gran victoria como quiera que se vea para Morena, gana una barbaridad de deslitos, tiene una posición muy ventajosa en la Cámara, por lo menos parece ser que no tendrá una mayoría calificada, pero bueno, tendrá que negociar un poquito con alguien para lograrla, eso me parece por lo menos la buena noticia, pero yo creo que como se vea es una elección muy ventajosa para Morena, vamos a ver, no sabemos cómo los estándares del presidente suelen ser más altos o distintos, no sé cómo lo va a tomar él y no sé cuál va a ser, pero lo más interesante, alguien lo mencionó, es cuál va a ser la nota de los medios al día siguiente, o sea, la idea de que hay esta diversidad que estamos viendo, esta presencia local que acotó muy bien Lorena, ha sido parte de esta plática, o más bien el encabezado, del exenso probablemente sea a razón Morena, porque está de tres tíderes, pero es lo más que nos hizo, entonces veremos, vemos ahí, cómo queda, y ese encabezado yo creo que va a marcar, de manera muy importante, la manera como medios y analistas, veamos de aquí en adelante, lo que pasó. Bueno, no sé si vaya a ser el de Excelsior, pero yo tengo que defender a mi periódico, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver los resultados. Oye, me quedan 20 segundos, querido Roy. Algo de lo que pocos han hablado, la resolución del INE, de obligar a los partidos a postular mujeres, hace que hoy cinco mujeres encabezen las encuestas estatales, nunca ha habido tres mujeres en cada juntas gobernadoras, y hoy vamos a tener mucho más, ¿no? Buenísimo, porque aparte sale una, que es la de Sonora, ¿no? Este, no, buenísimo apunte. Oigan, como siempre un privilegio tenerlos acá, nos vemos, si les parece la semana que entra para hacer ya un corte de caja, de cómo estuvieron las encuestas y los resultados. Gracias.